Muy buenos días chicos y en casa los papás también, ¿cómo están? Vamos a continuar trabajando en esta oportunidad del área de matemática y para ello obviamente hemos tenido ya como clases anteriores lo que era la comparación y el orden de números naturales estas obviamente hasta las, hasta números de 8 o 6 cifras entonces con esto vamos a trabajar lo que es las operaciones combinadas las operaciones combinadas son temas que en general o de alguna forma siempre se nos presentan en los textos escolares no nos presentan solamente ejercicios sino nos presentan problemas matemáticos y para aprender los problemas matemáticos nosotros tenemos que saber realizar operaciones combinadas, ¿correcto? entonces este es el tercer paso que nosotros vamos a aprender ahora para poder hacer una resolución de problemas en casa ahora chicos, recuerden que en las operaciones combinadas existen niveles en los que vamos a estar trabajando hay ejercicios complicados, hay ejercicios básicos y también hay intermedios entonces hoy vas a aprender lo que son las operaciones combinadas problemas en ejercicios de nivel 1 y problemas matemáticos de nivel 1 ¿ya? entonces estos obviamente lo vas a aprender en casa y vas a tener que hacerlo o vas a tener que encontrar algunos textos del año anterior y vas a poder ejercitar, ¿correcto? y para ello también te voy a proporcionar algunas fichas en la clase bien, operaciones combinadas, vayamos a esto chicos, para las operaciones combinadas obviamente nosotros tenemos que saber algo muy importante, que son estas dos formas que hacen que nuestro problema matemático en este caso nuestros ejercicios se resuelvan ¿correcto? se resuelvan y se resuelvan bien muchos de ustedes tienen las fallas en las que lo resuelve a su manera y el ejercicio llega a tener otra respuesta entonces hoy día vas a darte cuenta de cómo o en qué estabas fallando para poder llegar a una respuesta verdadera o en este caso ¿ya? bien, vamos para este, para resolver operaciones combinadas que están planteadas acá nosotros tenemos que respetar estas reglas existen reglas, ¿correcto? uno de ellos es los signos de agrupación todo problema matemático pueda que no o también perdón, no problema matemático todo ejercicio matemático de operación combinada tiene o no puede también hay casos en los que no tienen por ejemplo este ejemplo no tiene y este ejemplo sí pero ¿qué es lo que tiene? son los signos de agrupación estos signos de agrupación son paréntesis, corchetes y graves ¿correcto? en los ejercicios matemáticos de operaciones combinadas tenemos siempre la presencia de estos tres signos de agrupación ¿ya? recuérdalo bien hay ejercicios que tienen paréntesis hay ejercicios que tienen corchetes y a veces nos hace complicado a nosotros resolver esos ejercicios porque no sabemos de dónde a dónde resolver o cuál primero resolver para ello he proporcionado estos ejercicios que lo vas a trabajar pero antes de eso tú tienes que recordarte ya claramente esto que son los signos de agrupación ¿sí? bien luego tenemos el orden de la operación ¿cómo nosotros vamos a organizar el orden de resolución? ¿cómo vamos a empezar a resolver cuál primero resuelvo? si esto sumo, si esto resto o primero hago esto, o primero hago aquello en las operaciones combinadas para quinto y sexto ojo, para quinto y sexto ya nosotros tenemos que saber diferenciar lo que son las potencias y radicales ¿ya? potencias y radicales y para eso primero nosotros tenemos que resolver ¿cuál primero profesor resolvemos? ¿qué cosa profesor vamos a resolver? vamos a resolver primero por algo he puesto acá un 1 primero o al final ¿qué dicen? los signos de agrupación primero vas a resolver aquellos que tengan signos de agrupación ¿correcto? aquellos que tengan signos de agrupación puede primero presentarte con un paréntesis puede primero presentarte con un corchete o llaves y esos primeros son los aquellos que se van a resolver ¿sí? ya tienes en tu cabeza primero profesor resuelvo lo que está en paréntesis lo demás me olvido si te olvidas ¿ya? lo dejas igualito luego tenemos que resolver las potencias y radicales si encontramos si encontramos potencias y radicales esas tenemos que resolver luego de haber resuelto lo que está en paréntesis ¿sí? paso 2 luego las multiplicaciones y divisiones ¿correcto? primero multiplicación luego división profesor ¿pero qué pasa si primero me aparece en mi ejercicio primero me aparece división y multiplicación ¿qué pasa? ¿correcto? lo haces acá todos estos tienen un nivel ¿correcto? un nivel entonces si se encuentran en ese nivel se puede respetar el orden que tengan si en el ejercicio aparece primero división y luego multiplicación entonces hago la división pero si en mi ejercicio ha aparecido primero la multiplicación hago la multiplicación ambos o en este caso estos ejercicios tienen el mismo nivel igual acá si primero aparece una raíz y luego una potencia primero hago la raíz ¿ya? y por último tenemos las sumas y restas que también lo podemos hacer primero la resta y la suma no hay problema ahora ¿y cómo yo me doy cuenta de eso profesor? me preguntarás siempre todo 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 ejercicio de operación combinada se resuelve de izquierda a derecha ¿correcto? de izquierda a derecha en orden respetando estas reglas de resolución y como tú aprendes con el ejercicio lo vamos a empezar vamos a empezar a resolver ¿ya y nos? vamos a empezar a resolver tenemos esto 6 por 8 entre 3 más 12 menos 8 en tu casa te pregunto ¿hay signo de agrupación? ¿ves? no hay signo de agrupación ¿cierto? no lo hay no ves ahí un paréntesis no ves un corchete nada solamente ves números que están en un orden y esta tiene multiplicación división suma resta entonces ahora te darás cuenta ¿cómo lo hago? empecemos muy bien has aprendido esto primero se hace de qué si no tiene signos de agrupación se hace de izquierda a derecha igual acá se va a hacer de izquierda a derecha toda operación combinada se hace así ¿correcto? primero entonces hagamos esto como no tiene signos de agrupación de izquierda a derecha fácil empezamos ¿cuánto es? ajá en tu casa ya supongo que me estás sacando ¿verdad? lo demás voy a trabajar con otro color para que se note ¿sí? vamos a trabajar bien con drama 6 por 8 en casa ya tú me has adivinado no has resuelto gracias a lo que sabes en multiplicar tenemos 48 yo bajo el entre 3 bajo el signo luego también esto lo puedo bajar si es necesario si tú quieres lo bajas en casa si no haces como yo estoy haciendo 48 entre 3 ¿cuánto es 48 entre 3? ¿cuánto? exacto muy bien 10 y es 10 y 6 muy bien 16 ahora ¿cuál me toca? bajo el más 12 bajo el menos 8 y 28 menos 8 ¿cuánto sale? ajá muy bien sale 20 entonces nuestro ejercicio de operación combinada salió 20 ¿qué es lo primero que hice? si te has dado cuenta en casa empecé a trabajar de izquierda a derecha en orden ¿correcto? primero esto luego bajé esto luego bajé esto luego bajé el otro ¿te has dado cuenta? muy bien y así se tiene que resolver pero me diga profesor eso es un ejercicio fácil pero ¿qué pasa si acá me ponen esto? ¿cómo empiezo? yo voy a hacer profesor esto 24 entre 8 y luego voy a dividirlo entre 4 y luego en 6 no no se hace así se hace de esta forma chicos vamos a aprender ahora ¿cómo hacemos? primero ¿qué habíamos dicho? primero acá está primero ¿qué se hace? primero vamos a poner una nubecita primero ¿qué lo vas a hacer? eso los signos de agrupación son primeros en resolverse esa es una ley jerarquía ¿correcto? es el primero que nosotros vamos a resolver los paréntesis corchetes y llaves ¿con qué razón? hasta dejarlo así limpiecito sin nada de eso como desaparecer esos corchetes ¿y cómo desaparecemos? operacionalizando vamos a operar primero entonces lo que está en paréntesis diré profesor ¿cuál está en paréntesis? ah ya encontré en paréntesis tenemos acá el primero que está en paréntesis 8 entre 4 en casa ya tu memoria lo sabe 4 aquí no ¿ves? ¿ves? ¿cómo no me estás ayudando? muy bien 8 entre 4 2 ¿correcto? muy bien ahora profesor como ya he desaparecido paréntesis ¿ahora qué hago? muy bien solamente lo demás copias como está como has desaparecido el paréntesis ¿qué es lo que todavía te queda? me queda profesor el corchete más 6 y acá tengo el corchete y todavía tengo esta división que es 24 ahora te pregunto ¿cómo es lo que vamos a resolver? continuamos resolviendo 24 entre 2 no tenemos todavía otro signo de agrupación que todavía tenemos que priorizar entonces ahora 2 más 8 perdón 2 más 6 es 8 ¿correcto? muy bien ahora ¿ha desaparecido mis corchetes? sí porque ya lo operé entonces ya no tengo que hacer ya no tengo que bajar el corchete nada sino solamente hago caer mi división ese sería ¿cuánto? 24 entre 8 y tú sabes que 24 entre 8 es exacto muy bien es 3 y ese sería tu respuesta ¿te has dado cuenta cómo hacer? exacto muy bien entonces para la casa estoy proporcionando algunos ejercicios para que tú puedas mentalizarlo con ayuda de esta operación recuerda bien los paréntesis si el ejercicio tiene signos de agrupación son los primeros en hacerse ¿hasta qué? hasta que llegue a la respuesta ¿qué pasa si no tiene signos de agrupación? como este limpio entonces se utiliza de izquierda a derecha recuérdalo bien voy a poner acá siempre de izquierda a derecha ¿correcto? muy bien listo siempre de izquierda a derecha ojo no lo olvides ¿ya? pues todo esto te va a servir para ti a saber resolver ejercicios de operaciones combinadas ojo es el nivel 1 más adelante a la siguiente clase vamos a trabajar el nivel 2 y posterior a la siguiente clase vamos a trabajar el nivel 3 ¿sí? bien ahora chicos ya que sabes vamos a aprender a hacer otras cositas más ¿sí? muy bien en operaciones combinadas es necesario también aprender a resolver problemas matemáticos esos problemas matemáticos siempre los plantean en los textos escolares ¿ya? entonces ahora vas a aprender conmigo a resolverlo y saber resolver de alguna forma más sencilla posible vayamos entonces con nuestro primer problema que le he planteado y tú en tu casa lo leas ¿ya? bien ¿qué tenemos acá? el primero leamos todos en casa Max ha comprado ¿qué cosa ha comprado? muy bien un par de zapatos por 145 soles dos camisas a 43 soles cada una y tres pantalones a 69 soles cada una ¿cuánto pagó Max por todo? te está diciendo que todo lo que ha comprado Max hay que sumar los gastos que ha tenido ¿no es cierto? pero para sumar los gastos hay que saber cuál ha sido el precio total de venta cada uno ¿cierto? entonces vamos a ordenar la información chicos siempre Max ha comprado ¿qué cosa? en casita aunque sea siempre pon un par de zapatos mira ¿a cuánto el par de zapatos? sí muy bien en casa a 145 soles ahora ¿qué tenemos? ¿qué más ha comprado Max? dos camisas a 43 cada una ojo las dos camisas no estaban 43 sino cada camisa estaba a 43 por eso dice cada una y por último tenemos tres pantalones a 69 nuevamente ¿qué cosa? cada uno entonces cada pantalón me ha costado 69 ¿ya? ahora te pregunta ¿cuánto pagó por todo? entonces para saber responder a esta pregunta nosotros tenemos que analizar ya hemos analizado hemos leído y ahora vamos a ordenar los datos ¿bien? entonces tenemos acá primero ¿qué tenemos? el par de zapatos vamos a ordenar el par de zapatos acá tengo par de zapatos el par de zapatos ¿sí? ¿a cuánto me ha costado el par de zapatos chicos en casa? ayúdenme ¿cuánto? ajá muy bien entonces a 145 soles ¿correcto? muy bien dos camisas ahora el siguiente dato tenemos ¿qué? eso dos camisas sigue ayudándome dos camisas listo ¿la camisa ¿a cuánto ha costado? a 43 soles pero cada una entonces como yo he comprado una camisa a 43 la otra a 43 los dos ¿a cuánto había comprado? entonces simplemente se hace dos camisas la multiplicas por el valor que es 43 soles ¿sí o no? y las dos camisas ¿a cuánto me ha costado? en casa ayúdenme ¿cuánto? muy bien 6 2 por 4 86 entonces hasta ahorita por las dos camisas 86 soles es el valor ahora vamos y tres pantalones realmente los datos organizamos tres pantalones muy bien pantalón tres pantalones ¿a cuánto me ha costado el pantalón? dice a 69 ¿qué cosa? cada uno si yo tengo tres pantalones entonces ¿a cuánto me ha costado cada pantalón? por 69 soles y eso tú me lo sabes en casa me ayudas ¿sí? vamos tres por nueve 27 ¿sí? tres por nueve 27 tres por seis 18 ¿cuánto he llevado? dos sería 20 o ve claro 20 sí tres por nueve 27 va a dos tres por seis 18 más dos 20 207 soles ahora ahora están los gastos que he hecho por toda mi compra pero ¿qué me está pidiendo? ¿cuánto pagó Max por todo? entonces cuando te pregunto ¿cuánto pagó por todo? será agrupación ¿qué será? muy bien en casa es una suma profesor listo ahora vamos a ver su gasto su gasto general 5 más 6 11 más 7 18 ¿correcto? llevo una unidad 5 más 8 13 muy bien sigo llevando otra unidad 1 más 1 2 más 2 4 yo te pregunto ahora ¿cuánto pagó Max por todo? exacto 438 soles profesor muy bien exacto ya ha respondido fácil ¿no es cierto? muy bien ese es el primer ejemplo planteado vamos con el segundo ejemplo planteado recuerda que estos ejercicios tales como lo que estoy proponiendo esos problemas matemáticos las vas a encontrar ¿en dónde? en tu ficha que estoy proporcionando ¿correcto chicos? en la ficha que estoy proporcionando estás encontrando esto entonces ya que hemos resuelto algo más sencillo ahora un poquito más complicadito tal vez pero sigue siendo el nivel 1 recuérdalo bien ¿sí? bien ¿qué hacemos primero para analizar un problema? leerlo hay que leerlo bien ¿sí? la idea es leerlo bien José compra un lote de 4,296 latas de leche ¿sí? ha comprado gran cantidad de leche y los empaqueta puede ser envasar, empaquetar, agrupar en cajas de 12 latas ¿ya? si cada caja de leche se vende a 22 soles ¿cuánto obtendrá por la venta total? nos está preguntando ahora ¿cuánto va a recolectar este señor José por vender todas las cajas de lata de leche del en este caso del lote que ha comprado? entonces vamos a ver vamos a analizarlo entonces primero hay que leer el problema siempre es necesario leer bien el problema luego de leer bien el problema nosotros tenemos que agruparlo vamos a ver los datos que nos están proporcionando y poner una estrategia de resolución ¿ya? bien y luego posterior a eso vamos a resolver y encontrar la respuesta ¿correcto? bien vamos empecemos José compra un lote de cuánto acá está lo que ha comprado 4,296 latas ha comprado compra 4,296 latas de leche ¿eh? ahora ¿qué más hace? los empaqueta o sea ahí está un montón de latas de leche pero va a agarrar una cajita y lo va a empaquetar ¿en cuánto? acá dígame en casa ¿en cuánto lo empaqueta? en caja de 12 latas ¿ya? muy bien y luego punto nos dice si cada caja si cada caja de leche se vende a 22 soles ¿cuánto tendrá por todo esto? o sea la caja que ha empaquetado lo vende a 22 soles entonces si es necesario puedes hacerlo con gráfico o si necesariamente lo puedes hacer automáticamente en operación pero vamos a analizarlo acá tengo el montón de latas miren ya lo voy a poner así en puntitos o bueno vamos a poner ahí acá está las latas latas ahí está latitas latitas y así sucesivamente ¿hay cuántas latas? hartas latas ¿no es cierto? bien entonces ya que sabes que hay una cantidad de latas entonces acá vamos a poner como dato latas de leche ¿cuántas? ¿cuántas cajas de leche hay? eso profesor hay 4,296 latas ¿sí? de leche ahora vamos con el siguiente y los empaqueta en cajas de 12 unidades muy bien o sea dice que todas esas cajas esas latas de leche lo va a empaquetar ¿en qué? en caja de 12 unidades ¿no es cierto? de 12 latas de 12 unidades de lata muy bien entonces acá si tú te das cuenta va a tener una cajita allí ¿de cuánto? de 12 latas ¿sí? ahí está la cajita de 12 latas bien ahora pero acá te pregunto si cada caja de leche vende a 22 soles yo no sé cuántas cajas de leche hay entonces ¿qué debo hacer? ¿qué es lo que debo hacer? ¿ah? si yo en mi mano acá tengo 12 plumones y lo guardo en colores digamos en 3 colores tendré 4 sitios guardados ahora si yo por ejemplo este tengo en mi bolsillo unos 10 canicas tengo 2 alumnos y los quiero repartir a partes iguales los repartiré a 6 ¿verdad? no, a 5 5 canicas entonces acá yo tengo 4296 latas y las voy a ¿qué cosa? empaquetar en caja de 12 unidades entonces es simple lo que tenemos que analizar acá es que ahí se hace una eso muy bien es una división 4296 perdón 4296 entre ¿entre cuánto? exacto entre entre 12 muy bien para saber cuántas cajas es que voy a agarrar bien primer término lo separo 4 ¿es mayor a 12? no entonces yo no puedo efectuar ahora el siguiente 42 ¿es mayor a 12? ah recién puede identificar y efectuar si 42 es mayor a 12 entonces yo tengo que encontrar acá un número que multiplicado por este me dé igual o se acerque a 42 ¿sí? entonces lo único que acá me da es 3 3 por es 36 ¿y por qué no 4 profesor? a ver vamos a probar con 4 4 por 2 es 8 4 por 1 es 48 se pasa hemos dicho que tiene que ser igual o menor pero este 48 se pasa por esa razón es el que el que me da es el 3 ¿sí? entonces ¿cuánto es 3 por? ah ya sabíamos 36 ¿qué es lo que se hace? la división siempre va de la mano con la resta entonces esto lo vamos a restar ¿correcto? ¿cuánto sale? 2 menos 6 ¿se puede restar? no tenemos que canjear entonces de acá canjeamos ¿cuánto? 1 decena 12 menos 6 menos 6 6 ahora este como has canjeado este ya no es 4 se vuelve 3 3 menos 3 0 ah pues es 0 ahora bajamos el 9 ahora este es 69 buscamos una multiplicación un número que multiplicado por este me dé igual o menor ¿qué número será? a ver voy a probar con un 8 vamos a ver 8 por 2 16 va 1 8 por 1 8 más 1 9 se pasa entonces no vamos a probar con un 5 5 por 2 10 5 por 2 10 va 1 5 por 1 5 más 1 6 60 muy bien se acerca como habíamos dicho esto va relacionado esto va acompañando una resta entonces esto será 9 y este será 0 y por último 96 ahora el único que me da es 8 por 2 16 va 1 8 por 1 8 más 1 9 y mi división queda en 0 muy bien entonces una división exacta ¿no es cierto? cuando queda 0 no hay un resto pero si es que abriera entonces sería una división inexacta eso es dato de cuarto grado ¿verdad? bien vamos entonces con lo siguiente ya sabemos cuánto hay cuántas cajas había tenido cajas ha hecho 358 cajas pero acá te preguntas si cada caja de leche si cada caja de leche se vende a 22 soles ¿cuánto obtendrá por la venta total? muy bien entonces lo único que tienes que hacer es el número de cajas multiplicarlo por la cantidad de 22 ¿cuántas cajas hay? ¿cuántas cajas? exacto profesor hay 358 por 22 ¿sí? espero ver que hace pisar vamos a ver 22 entonces tenemos acá 8 por 2 vamos ustedes me ayudan 16 va 1 5 por 2 10 más 1 11 sigue yendo 1 2 por 3 6 más 1 7 muy bien ahora el siguiente 2 por 8 16 se pone acá siempre hacemos un espacio se hace un espacio cuantas operaciones hay como tenemos acá 2 hacemos un espacio primero entonces tenemos acá que cosa eso muy bien sería 16 ahora llevamos 1 nuevamente 11 llevamos 1 otra vez 716 entonces lo único que acá tenemos que hacer es sumar lo voy a traer acá para que tengamos una referencia que ustedes lo puedan ver con más claridad tenemos 7 716 y 716 en el orden que está en la multiplicación ¿sí? eso se tiene que sumar recuerda que aquí hemos sobrado un espacio por la razón que es una regla de la multiplicación ¿no es cierto? cada vez que tenemos a partir de la primera cifra el siguiente se sobra 1 y el siguiente otro 1 y así sucesivamente ¿no? es una regla de la multiplicación tenemos 6 tenemos 7 tenemos 8 tenemos 7 entonces yo al final me pregunto ¿cuánto obtendrá por la venta total el señor José? 7,876 ¿sí? entonces chicos eso es todo lo que tenemos que trabajar ahora en operaciones combinadas recuerda bien tienes una ficha que trabajar y la trabajas en tu cuaderno ¿sí? y recuerda que esto me tienes que proporcionar a mi whatsapp personal para yo poder calificar estas actividades bien chicos tengan una buena tarde y espero que estén bien chao